Espectadores enojados con MasterChef Celebrity Colombia protestarán en contra del programa. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. MasterChef Celebrity Colombia, el dialety creado por el canal RCN, ha generado muchos sentimientos en los espectadores que cada noche se conectan con ganas de ver a sus famosos preferidos, lidiar y sobrepasar los retos tan grandes que estar allí trae. Sin embargo, en este preciso momento, algunos se han manifestado ofendidos por la decisión de los jurados. El episodio del 2 de octubre estuvo lleno de sentimientos por todo lado, Carolina Acevedo lloró por la frustración, Nela terminó completamente estresada y, el negrito, se fue con mucha tristeza por ser el último eliminado antes de la semifinal. Fue precisamente esto lo que generó malestar en los colombianos, pues no estuvieron de acuerdo con la salida del negrito y tacharon al programa como tramposo, ya que aseguran que Carolina Acevedo pasó solamente con ayuda de los jurados. Ante esto, las redes sociales explotaron y los usuarios aparecieron protestando, revelando que castigarían al canal RCN. Hoy es día de no ver MasterChef, mil veces hubiera preferido al negrito, hoy no veo el programa en protesta por la injusticia con el negrito, agonizando MasterChef, que falta de respeto, pésima temporada, afirmaron algunos usuarios en redes sociales. ¿Por qué MasterChef Celebrity Colombia no fue transmitido el 3 de octubre? Como todas las noches, muchos colombianos se conectaron con el canal RCN para poder ver el programa, pero se encontraron con la noticia de que el programa no inició a la hora de siempre y tendría que ver con Petro. Resulta que el presidente tuvo un acto de perdón por los falsos positivos que le llevó varias horas, por lo que finalmente MasterChef Celebrity Colombia no quedó como prioridad. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.